¡Gracias! Y Magíster en Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás. He estado vinculado como docente en la Facultad de Educación a Distancia de la Universidad Santo Tomás durante 30 años. Tiempo en el cual he venido adquiriendo, actualizando y cualificando los conocimientos y experiencias pedagógicas necesarias para desempeñarme en la orientación de disciplinas propias de los campos de formación humanístico, investigativo y específico. Ofreciendo orientación y acompañamiento tutorial a nuestros estudiantes para responder a sus necesidades e intereses en su proceso de formación y en sus procesos de aprendizaje, enseñanza y evaluación educativa formativa. Para lo cual me he apoyado y me apoyo en el método investigativo expositivo de Santo Tomás de Aquino que consta de cuatro momentos. El primero, la lectura. Aprender y saber a leer como punto de partida del proceso de construcción del conocimiento. Segundo, la pregunta. Aprender y saber preguntar como signo de interrogación que despierta la investigación. Tercero, aprender a cuestionar. Saber discutir, aprender a discutir propicia la dinámica de las ideas en el proceso de construcción del conocimiento e indagación de la verdad. Cuarto, la determinación. Aprender y saber a concluir favorece la elaboración de síntesis en los procesos de construcción del conocimiento. El método tomista se complementa con otros métodos filosóficos como el hermenéptico crítico y el fenomenológico. El primero ofrece importantes elementos para analizar, comprender, interpretar y aplicar el correcto significado de los textos. Y el segundo ofrece elementos importantes para observar y describir los hechos y los fenómenos que acontecen en nuestra realidad. Estoy pendiente y atento de poderles brindar toda la orientación y todo el acompañamiento tutorial, tanto presencial como virtual, que ustedes requieran en el desarrollo de sus procesos de formación integral, particularmente en el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación educativa formativa. Para lo cual, ustedes me pueden contactar al PBX 595-0000, extensión 2591, 2592 y 2593. Al correo institucional edgarlebus.edu.co y a través de los mensajes del aula virtual. Les deseo muchos éxitos. Gracias.